Y ahora sí, las dos bellezas de estar de entregamos el reto del Hula, 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 Hula. Y el estronómetro de 40 segundos, por favor. ¿Están preparadas? ¿Quién creen que gane? ¿Biri o Jessi? Al mismo tiempo las dos bellezas. ¿Están listas? ¿Lise? ¿Eso es? ¡Uno, dos, EXTREMOS! Perfecto. ¡Suscríbete al canal!